¿Recordás lo que pasó aquella noche? Sí. Contanos, ¿qué recordás? Que iba caminando y aparecieron dos chicos en una moto y uno se bajó y empezó a acosarme como busqué escaparme, me golpeó y cuando pedí ayuda sacó un cuchillo. ¿Vos hacia dónde te dirigías? Iba a un amigo a tomar algo. ¿Lo conocías a este chico? No, no lo había visto antes. ¿Estabas solo o estaba con alguien más? Estaba con un otro chico que lo llevaba en moto. ¿Vos estás en condiciones de reconocerlos a los dos? El de la moto no le vi la cara, solamente el pelo. Al otro chico sí. Primero pensé que me iba a robar, así que yo saqué una bolsa de caramelo que tenía y el celular, pero no sé de qué me quería golpear nada más. ¿Y qué te dijo cuando toma contacto con vos? ¿Qué fue lo primero que te dijo? Dame un beso. ¿Te dijo algo más? No. ¿Pudiste notar que estaba alcoholizado, estaba bien, sin ningún efecto de ninguna sustancia? No, le vi la cara, bien. ¿Él te pide un beso y eso lo hizo en la vereda? Sí, en la avenida. ¿Y cuando vos le decís no, entonces qué pasó de decir más? Empiezo a insistir y a perseguirme de atrás. ¿Vos intentabas correr, escaparte? Irme. ¿Cuándo saca el arma? Cuando pido ayuda, pero era cuando me estaba golpeando. Porque como me iba, me agarró el brazo y me tiró al piso y me llevó más para atrás. ¿Te decía algo más o te atacó porque vos no querías darle un beso? No, no me decía nada, solamente ahí en ese momento me empecé a pegar. Melissa, ¿crees que la intención era solo darte un beso o tal vez intentó violarte en algún momento? Y en un momento lo pensé, cuando me agarró pensé eso, lo pensé que me iba a golpear. ¿El otro chico tuvo alguna participación en todo esto? No, solamente manejaba la moto. ¿A cuántos metros quedó el joven que se encontraba en la moto cuando comienzan a atacarte? Y yo estaba atrás de la garita que está entre Marcelo T. Alvier y Champaqui. Bueno, el de la moto estaba en la Champaqui, o sea, ahí en la esquina. ¿Qué le pedirías a la justicia? Y que estén presos. Los dos, porque el que estaba en la moto me pudo haber ayudado o le pudo haber... ¿Vos recordás...? ¿Escuchó cuando vos tratabas de pedir socorro, auxilio, este chico que había quedado en la moto? Y yo supongo que sí, porque está cerca, está en la esquina.